Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Hoy nos encontramos para presentar dos libros de autoría del doctor Esteban Rodríguez Alzueta, con un muy importante currículum que procederé a leer, me acompaña también Paulo Pereira, Esteban es abogado y magíster en ciencias sociales por la Universidad Nacional de La Plata, docente investigador y extensionista de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata, profesor de sociología del delito en la especialización de criminología de la Universidad Nacional de Quilmes, de seguridad ciudadana y derechos humanos de la maestría de derechos humanos y democratización América Latina y el Caribe en la Universidad de San Martín, y de los medios y miedos, delito, inseguridad, justicia penal y medios de comunicación en la maestría de criminología. También fue director del programa El Derecho a Tener Derechos, además de actor de prudencialismo, que es el libro que estamos presentando hoy, El Gobierno de la Prevención, Vecinocracia, Olfato Social y Linchamiento, La Máquina de la Inseguridad, Temor y Control, La Gestión de la Inseguridad como Forma de Gobierno, Vida Lumpen, Vestiario de la Multitud, Contra la Prensa y Justicia Mediática, editor y coautor de Yuta, libro que también estamos presentando hoy, Hacer el Bardo, y coautor de la criminalización de la protesta social, además de políticas de terror, las formas de terrorismo, El Derecho a Tener Derechos Manual de Derechos Humanos para las Organizaciones Sociales, fue director también de la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes y actualmente es miembro de la Comisión Académica de la Especialización y Maestría en Criminología de la Universidad Nacional de Quilmes. Además, y por último, fue asesor del Ministerio de Seguridad y Presidencia de la Nación entre los años 2011 y 2013 y también es director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre las Violencias Urbanas de la Universidad Nacional de Quilmes y de la revista Cuestiones Criminales. También, dato no menos importante, es que publica semanalmente en Cohete a la Luna artículos de sumo interés en todo lo que es violencia policial. Ahora le doy la palabra a Paulo Pereira. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a Nair, a Esteban. Bueno, un poco, qué responsabilidad presentarlo a Esteban y presentar dos de sus obras en el sentido de poder brevemente anunciar lo que él nos va a contar, lo que quiera contarnos de sus obras, sin entrar en un análisis minucioso que perdería el sentido de dicha presentación. Hay algo que, por lo menos tres cuestiones que llaman la atención en el derrotero de obras de Esteban. Es más, me tomo el atrevimiento de decir que podríamos arrancar a leer provincialismo, el gobierno de la prevención, y luego pasar al libro que sigue, que fue anterior, Yuta, el verdudeo policial desde la perspectiva juvenil. ¿Por qué digo esto? Porque Esteban va construyendo, o mejor dicho, va describiendo esa construcción que se hace a partir del olfato social, a partir de las agencias estatales, para luego terminar en una violencia más cruda, más sangrienta, si se quiere, más de la espectacularidad de los medios, pero que en definitiva no deja de ser parte de la trayectoria, o muchas veces la trayectoria final, de algo que fue construido anteriormente. Y esa vecinocracia, esos vecinos alertas, esa captación y traducción que hacen las agencias estatales de dicho fenómeno, va a producir lo que el sector de derechos humanos en definitiva, y me hago aquí cargo de esto, de manera panfletaria, y en el sentido de justicia, lo va a sentir así, digo, a ver, un pibe linchado, que sufrió malos tratos, torturas, víctima de atendido fácil, en definitiva, es lo que va a hacer reaccionar a las agencias y a las organizaciones de derechos humanos. Pero esto se anima a Esteban, y se introduce, se mete, se coloca, participa. Hoy tuvo un fallido recién, Nair, y dijo el actor, en vez de decirle el autor. Creo que Esteban es un protagonista en poder decir lo que muchas veces, desde los sectores de derechos humanos, del cual formo parte, tenemos miedo a decir. Que hay una construcción que va más allá de la yuta, que participa de la yuta, pero va más allá de la yuta. Y es más, sin esa construcción no sería posible que estuviemos problematizando sobre la yuta. Entonces, me parece que eso es bien importante, también entiendo que es muy importante en términos metodológicos, que no es poco, que él al escribir va diciendo en qué lugar y posición se coloca él para decir lo que dice. Cuestión no menor, en el sentido ético de la escritura, porque muchas veces nos disfrazamos de otras cuestiones para decir y problematizar sobre asuntos que sabemos que van a traer problemas. Eso por un lado, como segundo punto. Y como tercer punto, la verdad, quiero insistir en esto. Es muy importante la rigurosidad y la exhaustividad en el análisis que hace Esteban de esta problemática que a todos nos genera escozor, nos conmueve, porque tenemos un sentido ético. Lo que sí creo, y esto forma parte de una opinión muy personal, muy profesional y muy política mía, es que con eso no basta. El panfleto alcanza para decir qué está pasando, pero hay que construir, así como se construye a quién hostigar, a quién violentar, a quién es violentar, del modo de que violentar, es muy importante construir, en este caso, pensemos, políticas públicas realmente precisas y que tienen que ver con un verdadero debate a nivel seriedad epistemológica y metodológica a abordar esto. Y ahí sí también a una conexión local, sin comprometerlo a la autora que dé opinión de esto, pero sí para deslizarlo, que es un gran marco teórico, el que propone Esteban, como para pensar en lo que aquí está aconteciendo en Chaco, en la nueva conformación del Comité para la Prevención de la Tortura, con una conformación nueva, con una nueva metodología que llegó a esa conformación, para también entender que los lugares estatales de derechos humanos, o que ocupan sectores de derechos humanos, es un lugar para diseñar, planificar políticas públicas sostenibles en el tiempo. Y eso implica mucha metodología, mucho trabajo, mucha metodología. Cuestión que es importante tenerla a cuenta y que, como toda obviedad, eso la lleva a muchas veces. Así que, dicha esta cuestión, quiero agradecer a Esteban por la confianza de que tanto Nair como quien les habla presenta este libro, y dejarlo a él para que nos comente un poco su trayectoria, por qué el interés sobre esta materia, por qué esta escritura tan incisiva, como dice Soso en la contratapa de provincialismo, por qué hablar de estos temas en este contexto, y por qué escribir lo que escribió. Que, insisto, como toda obviedad, muchas veces es dejar de lado. Así que Esteban, es todo tuya la plataforma y la audiencia. Bueno, en principio agradecerles a ustedes también la colaboración para la presentación de todos los libros, Pablo, Nair, a la librería Contexto y también a la gente de APP, que también anda por acá. La verdad que este es un país que se sigue pensando desde la Ciudad de Buenos Aires, con los problemas de la Ciudad de Buenos Aires y con los tiempos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que cuando uno escribe un libro también tiene que salir a convidarlo y siempre uno termina olvidándose también de lo que pasa del interior y relegando a un montón de lectores también. Entonces, me parece que uno quiere también llegar con la palabra y poner también, no solamente convidar alguna de las tesis que uno fue elaborando en estos libros, sino también testearlos con los problemas, ¿no? Es decir, las ciudades no son siempre las mismas ciudades, los conflictos no suelen ser los mismos, entonces me parece que uno también tiene que dialogar, dialogarlos con lo que sucede también en otros lugares. Entonces, nada, a mí me interesa un poco salir a militar el libro, ¿no? Para mí cada libro que uno escribe no termina cuando se publica, sino que después hay que salir a militarlo, digo yo, ¿no? Hay que salir un poco también a convidarlo también, ¿no? Hay que salir un poco, digamos, a invitar a su lectura. Los lectores no llegan solos, las discusiones tampoco caen del cielo, sino que me parece que uno tiene que provocarlas muchas veces. Entonces, por eso estoy haciendo estas presentaciones por distintos lugares. Estos dos libros que los publiqué a fines de año pasado, Yuta y Prudencialismo, son dos libros que se pueden leer en conjunto también, ¿no? Porque me parece que si hay una palabra que los junta, si hay una palabra, una categoría que los reúne, que me permite contarlos al mismo tiempo, esa palabra es la prevención, ¿no? Todos sabemos que la prevención en Argentina se ha convertido en uno de los grandes fetiches de la época, ¿no? Es una palabra, siempre digo yo, mágica, ¿no? Una palabra, atrápalo todo, ¿no? Una palabra, digamos, de inmediata comprensión. Uno no tiene tampoco que demorarse a explicar su sentido cuando habla de la prevención, cuando uno habla de la prevención policial o cuando uno habla de la prevención vecinal. Es una palabra que está llena de guiñes de ojo y enseguida todos sabemos, cuando uno la pone sobre la mesa, a qué está queriendo ser referencia a uno, ¿no? La prevención es una palabra que no es nueva, pero, o en todo caso, lo novedoso de la palabra es el sentido que ha ido adquiriendo en las últimas décadas también, ¿no? Sobre todo a partir de que quedó asociado a la seguridad, ¿no? Que quedó asociado a la policía, que quedó asociado a determinadas prácticas vecinales, ¿no? En las últimas décadas asistimos a lo que yo he dado a llamar el giro preventivo, ¿no? De la seguridad. La seguridad ha sido repensada desde la prevención, ¿no? Por eso hablo del giro securitario, digamos, de la prudencia, ¿no? Y esto también llevó a que la prevención se haya transformado de a poco en una suerte de imperativo moral, ¿no? Es decir, es una suerte de mandato social. La prudencia, la prevención, no es una elección, sino que se ha transformado en una obligación, ¿no? Es decir, la persona que no actúa en términos de... Que no actúa preventivamente es una persona que enseguida será referenciada, digamos, como problema. Empezará a formar parte del problema, ¿no? Va a ser apuntado justamente como problema. Todos sabemos, hay un refrán que dice la ocasión hace al ladrón. Y si esto es así, eso significa, digamos, de que también, no solamente hay que, digamos, se ha responsabilizado en la última época al victimario, ¿no? Cuando se postula que el delito es una elección racional, sino que también se ha responsabilizado, digamos, a la víctima también, ¿no? Es decir, todos nosotros fuimos constituidos como víctimas potenciales, ¿no? Desde el momento que cualquiera de nosotros puede ser asaltado a la vuelta de la esquina, digamos, digamos, la inseguridad, no, no, la inseguridad es algo que ya nos asaltó, ¿no? No es lo mismo el delito que, digamos, que la inseguridad. La inseguridad es una sensación que muchas veces antecede también al delito y que nos lleva también a vivir al delito de determinada manera. Pero bueno, este es otro tema, no me quiero meter en ello, ¿no? Lo que digo, por ejemplo, en el libro Prudencialismo digo lo siguiente, ¿no? Digo que la prevención tiene una gramática y también tiene una parafernalia. Es decir, la prevención tiene una lengua franca, universal, hay una señalética que nos orienta, que nos permite que nos entendamos en todos lados, estemos donde estemos, tan pronto como nos topamos con esa señalética, rápidamente sabemos ubicarnos, ¿no? Pero también tiene, y cuando yo hablo de esa señalética estoy pensando en esa cartelería que dice vecinos alerta, este barrio está comunicado, digamos, con la comisaría, cuidado con el perro, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando estoy pensando en la gramática, estoy, perdón, en la parafernalia, estoy diciendo que también la prevención llega con una tecnología especial que está hecha de alarmas, que está hecha de videovigilancia, que está hecha de botones antipánicos, que está hecha de serpentinas aceradas, que implica, digamos, que levantemos los muros, que dispongamos, que reforcemos la cerradura, ¿no? Que compremos un arma y si no tenemos plata o no nos animamos, por lo menos que consigamos un perro con cara de malo. Es decir, de alguna manera toda esta parafernalia preventiva no es inocente porque va también modificando las maneras de estar en el barrio, la manera de circular por la ciudad porque de alguna manera también nos va encerrando y va construyendo nuestro universo de relaciones. Y la tesis de ese libro es la siguiente, que lo que planteo ahí es que la prevención es el caballo de Troya de la punición, ¿no? Es decir, con la prevención llegan los castigos anticipados, no hay hostigamiento policial sin llamadas al 911. Dicho esto, digamos, esto también me conecta un poco también a lo que planteó justamente Ayuta, ¿no? Durante mucho tiempo en Argentina hemos pensado la violencia policial a través de las agresiones físicas, ¿no? A través de las agresiones físicas los operadores judiciales suelen trabajar con una definición bastante restringida de la violencia policial, es decir, violencia es aquello que deja marcas en el cuerpo porque se transforma, porque es la mejor prueba esa marca en el cuerpo que permita después que nos garantiza que podamos tramitar un reproche frente en los tribunales judiciales, ¿no? Pero esta conceptualización acotada de la violencia policial deja fuera otras prácticas que también son vivenciadas como problemáticas sobre todo por determinados actores, sobre todo por los jóvenes morochos, por los jóvenes morochos que viven en barrios pobres, ¿no? Esos jóvenes morochos que viven en barrios pobres y que además tienen determinados estilos de vidas o pautas de consumo, andan con gorrita y visten ropa deportiva, ropa deportiva, ¿no? Que suelen ser también la clientela, lo digo entre comillas, la clientela favorita, digamos, de las policías. Yo siempre les digo a mis alumnes que la policía nunca se equivoca, siempre detiene a las mismas personas. En este país, ¿no? Por lo menos en la provincia de Buenos Aires que donde yo vivo, los jóvenes tienen más chances de ser detenidos, digamos, que los adultos, los jóvenes morochos que los jóvenes blancos, los jóvenes morochos varones que los jóvenes morochas mujeres, los jóvenes varones morochos que viven en barrios pobres que los que viven en otros barrios residenciales, es decir, esos actores que tienen determinadas características tienen todos los números puestos para ser merecedores, digamos, del olfato social, de la atención policial. Esos jóvenes, esos jóvenes, estos jóvenes que forman parte de esa clientela son el objeto, digamos, de la detención, de las detenciones policiales. Las detenciones policiales no suelen llegar con buenos modales, sino que vienen con mucho destrato y con mucho maltrato, ¿no? Es decir, las detenciones policiales vienen con insultos, llegan con gritos, con burlas, con provocaciones, con imputaciones falsas, vienen también con comentarios misóginos, con palabras llenas de doble sentido, vienen algunas veces con toques o correctivos, esas suelen ser, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, las categorías nativas que utilizan los policías para invisibilizar esas pequeñas violencias que, si bien no dejan marcas en el cuerpo, igualmente impactan en la subjetividad de las personas, cuestionan su identidad, agreden su dignidad, ¿no? Entonces, me parece que el hostigamiento policial merece también ser referenciado como problema. Y el hostigamiento policial, digamos, forma parte también de las tareas de prevención de las policías, ¿no? O sea, todos habrán escuchado, habrán escuchado hablar alguna vez de la tolerancia cero, ¿no? Que la tolerancia cero también, no sabemos muy bien de qué se trata, porque se han dicho tantas cosas en nombre de la tolerancia cero que cada vez que uno la pronuncia se ve en la obligación también de definir de qué está hablando, ¿no? Pero en términos generales cuando se habla de tolerancia cero estamos pensando en el giro preventivo de las policías, policías que, digamos, que ya no están para perseguir el delito sino para prevenirlo y prevenir el delito implica demorarse en aquellas pequeñas conductas colectivas que si bien no constituyen un delito, se sospecha, se postula que estarían creando las condiciones para que el delito tenga lugar, ¿no? Ahí uno de los apólogos de la tolerancia cero que se llamaba Murray era autor de un paper que se llamó, que lo llamó quien roba un huevo roba una vaca, ¿no? quien puede lo menos puede lo más, ¿no? El director de mi colegio secundario siempre decía hoy tiran una tiza y mañana ponen una bomba, ¿no? Es decir, hoy se roban un alfajor en el kiosco de la esquina y mañana están afanándose un camión de caudales. Por eso, de alguna manera, los teóricos de la tolerancia cero digamos, entendían de que había, que la manera de detener una trayectoria criminal era interviniendo oportunamente y siendo muy severos, es decir, siendo implacables, no siendo condescendientes con esos actores porque de esa manera vamos a evitar dolores de cabeza mayores el día de mañana, ¿no? Es decir, no hay que subestimar estas pequeñas transgresiones, estas pequeñas transgresiones porque van iniciando a los actores en una trayectoria que, en una trayectoria criminal que después va a ser no solamente más fácil de desactivarla sino que van a ir agravando la conflictividad social. Y para que las policías puedan intervenir preventivamente necesitan no solamente cada vez más facultades discrecionales, ¿no? Para decirlo con un cliché, los policías no pueden tener las manos atadas, es decir, tienen que tener la posibilidad en cualquier momento de detener a una persona por el solo hecho de ser sospechoso, es decir, por el solo hecho de tener estas cualidades, ser joven, masculino, morocho, vivir en un barrio pobre y andar con gorrita o ropa deportiva y desplazarse en una biciplayera o una motito tuneada. Es decir, tienen que tener la posibilidad de detenerlo e interrogarlo, preguntarle qué haces por acá, qué estabas haciendo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace el pobre en el mundo del rico? ¿Qué hace que no tiene capacidad de consumo en el mundo del consumo? ¿No? Es decir, la policía a través de la prevención, y esto lo digo como nota de pie de página, también lo que va haciendo es establecer una suerte de estado de sitio y toque de queda para determinados colectivos juveniles, ¿no? Porque la policía cuando lo detiene lo que le está diciendo es mover, circular, no te quiere ver más por acá, ¿no? Es decir, los jóvenes, esos actores no pueden acceder a determinados lugares o solamente tienen permitido hacerlo determinados días del año dentro de determinada franja horaria, más allá de la cual se transforman en los sospechosos de siempre. Pero, digo, volviendo, para no irme, lo que estaba diciendo era que para que las policías puedan actuar preventivamente, además de facultades discrecionales, necesitan, digamos, de la participación de la ciudadanía, es decir, necesita, digamos, del compromiso de los vecinos alertas, ¿no? Es decir, porque en última instancia son los vecinos los que tienen que mapearle la deriva de esos colectivos que tanto miedo le inspiran a ellos, ¿no? Es decir, si son los vecinos los que tienen que marcarle a esos grupos que son referenciados por ellos mismos como productores de riego, como la fuente, digamos, de peligrosidad o de la inseguridad nuestra de cada día. Es decir, y entonces se entiende la vinculación entre estos dos libros, ¿no? Es decir, entre el hostigamiento policial y los prejuicios vecinales. Yo siempre suelo repetir una consigna que teníamos en una organización de derechos humanos donde yo militaba que decíamos no hay olfato policial sino olfato social, ¿no? Es decir, no hay detenciones policiales sin prejuicios vecinales. Es decir, detrás de la brutalidad policial está actuando el prejuicio vecinal. Esas palabras filosas que los vecinos van componiendo a través de las habladurías cotidianas, esas palabras filosas que los vecinos van tallando cotidianamente a través de rumores, ¿no? Todos los días no son inocentes, no son ingenuas, son palabras ingenuas, son palabras también filosas, son palabras que también duelen porque de alguna manera habilitan y legitiman el hostigamiento policial, ¿no? Es decir, el mapa, el mapa subjetivo con el que trabaja la policía no es muy distinto al mapa con el que se mueven los vecinos, los vecinos a la edad. Por ejemplo, si yo voy caminando por la, yo, ciudadano, vecino, voy caminando por la ciudad y veo que viene una señora de 80 años o un señor de 70 años con un bastón, yo no voy a cruzar furtivamente la calle, no voy a acelerar el tranco si veo que vienen atrás o voy a agarrar más fuerte la mochila, pero en las grandes ciudades si yo en frente mío veo que vienen dos jóvenes de 15, 16 años con gorritas, morochos, bueno, cruzo la calle, acelero el tranco si lo tengo atrás, agarro más fuerte la mochila y eso a los jóvenes no les pasa una vez al año sino que les pasa varias veces en el mismo día. Entonces, lo mismo le sucede también con la policía, sobre todo con la policía preventiva. En el libro Yuta nosotros planteamos por ejemplo de que uno de los factores que tendríamos que tener en cuenta a la hora de pensar el hostigamiento policial, a la hora de pensar estas formas de violencia moral que ejerce la policía cotidianamente es el aburrimiento. Son estos policías que están tres horas haciendo nada en la esquina que generalmente están emplazados en lugares de la ciudad que se encuentran sobre asegurados porque generalmente la policía de prevención está emplazada en lugares donde ya los vecinos contrataron alarmas monitoreadas o donde hay cámaras de vigilancia que dispuso el intendente o repartió botones antipánicos. En esos mismos barrios se emplaza la policía local. Entonces, son lugares donde no sucede absolutamente nada y entonces ese joven que está ahí parado en esa esquina sin hacer nada que le dijeron que lo entrenaron que le dijeron que era la autoridad nunca la puede ejercer porque efectivamente nunca pasa nada. Por eso cuando una de las pocas oportunidades que tiene esa policía ese policía de decir yo existo es decir de ejercer la autoridad con la que fue investido es cuando ve que viene caminando no esa señora de 75 años pero sí cuando viene caminando ese joven de 15 años 16 años ve que viene caminando ese joven morocho y el policía dice bingo es decir la detención policial es una manera también de llenar el tiempo muerto con el que se miden estos trabajadores es decir yo existo ahora sí puedo ejercer la autoridad vos me tenés que tener respeto estoy por encima tuyo etcétera lejos de resolver los problemas como una profecía como otra profecía autocumplida termina creando los problemas los problemas los problemas que termina creando los problemas que 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 se había propuesto que se había propuesto encarar ¿no? por supuesto y como aclaración ¿no? que no estoy negando las políticas porque hablar de cuestionar las políticas de prevención hoy día en tiempos de pandemia resulta también como sospechoso ¿no? porque y con esto lo que quiero decir es que no estoy negando las políticas de prevención en materia de salud sino cuestionando la equiparación que muchas veces se hace entre estas retóricas ¿no? que hacen pasar una cosa por otra ¿no? que que piensan la inseguridad de imagen y semejanza de la salud pública cuando en realidad se trata de dos problemas sustancialmente distintos ¿no? son fenómenos no son fenómenos equiparables que pueden agendarse con las mismas recetas apelando digamos a los mismos a los mismos clichés nada así que eso es un poco también la idea la idea de que tenía con estos con estos dos libros ¿no? es decir pensar un poco también la relación que existía entre la la prevención policial y la prevención y la prevención vecinal ¿no? es decir plantear las continuidades que hay entre la prevención policial y la prevención policial no hay prevención policial sin prevención vecinal que la prevención vecinal necesita de la prevención policial se van retroalimentando y estas prevenciones lejos de resolver los problemas terminan recreando las condiciones para sentirnos cada vez más inseguros porque también lo que los vecinos tienen que saber es que como siempre digo los estigmas las etiquetas que se construyen y que activan las tareas de prevención son como una suerte de boomerang social ¿no? las palabras que vos tiraste van a volver ¿no? es decir guarda los cartelitos que vos les colgás a determinados actores en el cuello porque después muchas veces a veces esos actores pueden calzarse el ensayo y actuar el papel que uno les ha endosado les ha tirado por la cabeza ¿no? bueno este es un poco también muy resumidamente alguno de los de los temas que hemos abordado en estos libros que ya les digo el primero Prudencialismo es de autoría es mi autoría y Yuta es un libro que me faltó decir esto y es muy importante es el resultado de investigación de largo aliento que realizamos en la Universidad de Quilmes en el marco del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre Violencias que dirijo junto con un equipo de estudiantes y graduados de distintas disciplinas que realizamos en el Condurbano Bonaerense especialmente en la ciudad en el partido de Quilmes durante durante varios años ¿no? y donde bueno yo escribo algunos artículos pero también los otros miembros del equipo de investigación también participan este con distintos artículos que van abordando distintos aspectos de de la violencia policial que algo que tampoco dije y con esto termino porque yo me estoy extendiendo demasiado es que lo que hicimos también en ese libro es pensar la violencia policial también desde la perspectiva de jóvenes ¿no? y de esa manera lo que nosotros queríamos era también desvictimizarlos a los jóvenes porque lo que buscábamos también era reponer la capacidad de agencias de estos todos los que venimos de los movimientos de derechos humanos Pablo no 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 lo entenderá perfectamente entendemos a a a a re victimizar a los jóvenes porque a la hora de 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 canalizar el reproche frente a las agencias judiciales uno las organizaciones de derechos humanos están para subrayar la violencia de la que ha sido objeto el joven pero lo cierto es que cuando uno piensa la violencia con el punto de vista de los de los jóvenes uno se da cuenta que los jóvenes además de haber sido objeto de el hostigamiento policial son sujetos de distintas prácticas a través de las cuales ejercen también resistencias frente a esa violencia policial es decir es importante pensar a la violencia policial como una relación social desigual para 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 encontrar el carácter contradictorio que eventualmente tiene la violencia ¿no? la violencia policial es decir muchas veces la violencia policial genera vergüenza humilla genera pibes silenciosos ¿no? genera bronca rabia pero otras veces también los jóvenes están dispuestos a invertir este tiempo tiempo y a tomar riesgos es decir deciden enfrentar a las policías deciden enfrentar a las policías para 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 construir también una identidad que les permita luego hacer frente a otros actores con los que se miden cotidianamente ¿no? es decir muchas veces los jóvenes también hacen de la violencia policial ¿no? un insumo para construir esa cultura de la dureza para construir esa cultura de la guante que la que después es la chapa que después van a necesitar para hacer frente a otros colectivos de pares con los que suelen mantener también alguna serie de disputas de ¿no? con los que mantienen algunos malentendidos broncas, picas, etcétera, etcétera bueno, nada dejo acá y estoy abierto si me quieren hacer alguna pregunta algún comentario pues Paulo, Nahir encantadísimo bueno sí súper claro Esteban Paulo tu audio ahí está bueno Esteban primero más que que felicitarte a vos al equipo que te acompañó en el libro de Yuta la verdad que es muy bueno el libro lo disfruté un montón no solo por el contenido y por lo que también invito a leerlo porque es una obra muy rica muy interesante y muy llevadera en la lectura más allá del grosor que puede llegar a asustar a alguno que otro lector o lectora se van relacionando los conceptos las visiones se van vinculando por ejemplo si no me equivoco vos en un en un artículo escribiste sobre el policía que el policía a su vez es vamos a suponer marido es hijo es padre mientras que va a ver no me quiero equivocar el apellido Florencia Bayone y Paula Quiroga escribieron también sobre lo que va referido al policía en una relación de pareja esto tampoco significa abstraerse el policía sigue siendo un ser humano pero dentro de sus vinculaciones se sigue relacionando con este orden verticalista no es demonizar a quien pertenece a las fuerzas de seguridad sino entender que forma parte de otra formación que quizás estamos exentos y exentas quienes no pertenecemos a las fuerzas eso por un lado y te quería preguntar respecto a esto qué salida ves y acá va también referido a lo que es prudencialismo a corto plazo o si hay una salida a corto plazo o es simplemente y muy complejamente un cambio cultural para poder transformar esta realidad esta persecución que se da en términos sociales porque claramente la misma sociedad el mismo vecino es el policía y el mismo policía surge de esa sociedad digamos de esa cultura y el policía es vecino son términos sumamente relacionados entonces qué solución podés llegar a visorar vos sin ser un futurologo no, está buenísimo Nahir yo creo que mirá a mí me parece que si es cierto que no hay olfato policial sino olfato social eso quiere decir que se duplicaron las tareas para el funcionariado de turno es decir tan importante como encarar un proceso de reforma al interior de las policías a través de mejores capacitaciones modificando sus contenidos mínimos el staff docente ¿no? tan importante como la protocolización de sus funciones porque de nada sirve digamos educar al soberano si no se protocolizan las actuaciones es decir si no se adecuan esas prácticas a determinados estándares es decir al policía no solamente hay que decirle no matarás sino que también el policía tiene que saber cómo tiene que hacer para no matar y para eso son importantes también los protocolos ¿no? a veces somos tan sermentinos en la Argentina que creemos que con una mejor educación se va a desandar la violencia policial y lo cierto es que no alcanza nunca es suficiente uno le puede haber dado Derechos Humanos 1 Derechos Humanos 2 Derechos Humanos 3 a la policía que va a seguir cometiendo la misma macana porque digo porque no porque no basta con 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 darle la mejor lección que que lea los mejores los mejores apuntes sino si al mismo tiempo no acompañamos su función con con un protocolo ¿no? donde el policía esté permanentemente teniendo en cuenta que medir su su práctica con esos criterios de proporcionalidad racionalidad oportunidad legalidad etcétera etcétera ahora de nada sirve tener protocolos y al mismo tiempo no no contamos con controles externos es decir si los policías no van a ser objeto de rendición de cuentas por parte de la organización civil organizada también esto es lo que generalmente llamamos reforma policial capacitación protocolización y control ¿sí? ahora todo eso no alcanza si al mismo tiempo uno no digamos si los funcionarios al mismo tiempo y la militancia social también no pone en crisis no desanda esos imaginarios sociales que activan las pasiones autoritarias es decir tan importante como crear un proceso de reforma al interior de la institución es a través de campañas poner en crisis esos procesos de estigmatización ¿no? que son los que van los que le van mapeando los que le van apuntando a la policía este a esos a esos actores entonces son dos tareas que tenemos que dar al mismo tiempo es decir no se va a desandar la violencia policial con una reforma policial al mismo tiempo que uno tiene que encarar ese proceso de reforma policial tiene que encarar un proceso de reforma al interior es decir una suerte de batalla cultural si vos crees de disputa hegemónica sobre los sentidos sobre los lugares comunes en la propia comunidad y acá me parece que algo muy importante tiene que ver con lo que yo llamo las políticas de la amistad hay palabras que me parece que están malditas hay palabras que son muy difíciles que no sirven que no van a ayudar para desandar para desandar las políticas de la enemistad que postula la prevención porque pensemos que en la Argentina tenemos una concepción policialista de la seguridad si vos convocás a la ciudadanía o a la sociedad civil organizada en un barrio a las organizaciones o a las instituciones de un barrio en una ciudad a hablar problemas y la palabra que utilizás para que hablen esos problemas es la seguridad o más aún la seguridad preventiva si vos los interpelás a través de esta palabra la seguridad preventiva los estás convocando a pedir más policías más patrulleros cámaras de vigilancia botones antipánico porque tenemos una concepción policialista de la seguridad pero si vos reunís a esos vecinos a esas organizaciones de la sociedad civil ¿no? de ese barrio a hablar sus problemas digamos con otra palabra como puede ser la palabra buen vivir o como puede ser la palabra tranquilidad no lo ponés a los vecinos a pedir más policías más cámaras de vigilancia más botones antipánico sino que digamos de alguna manera los ponés a estar atentos primero a otros problemas y entender que esos otros problemas requieren la intervención de otras agencias ¿no? mirá a mí mi abuela siempre me decía que cuando vos la única herramienta que tenés en tu cajón es el martillo todos los problemas se parecen a un clavo todos los problemas se parecen a un clavo es decir tenés un tornillo y le vas a dar amazazo porque lo único que conoces es el martillo ¿no? tenés una madera y le vas a dar amartillazo porque no conocés la palabra serrucho pero si vos en tu cajón además del martillo tenés el serrucho ¿no? tenés el destornillador tenés la tenaza tenés un alicate entonces vos estás munido de más herramientas para intervenir en una realidad compleja donde los conflictos son multifactoriales ¿no? porque en un barrio no solamente hay que agendar esas transgresiones como esas pequeñas transgresiones hay que agendarlas como problema hay que agendar también el delito predatorio como problema pero también hay que agendar como problema la desocupación que tienen los jóvenes que no tienen lugares de recreación que si muchas veces esos jóvenes están en el espacio público en la esquina hasta a la tarde de la noche no es porque quieren sino porque no tienen lugares donde reunirse tranquilos tranquilos es decir tan importante como leer la vida de un barrio con los problemas que tienen los vecinos adultos es que esos vecinos adultos lean su problema digamos con los problemas que tienen los jóvenes y tan importante como que los digamos y también es importante que los jóvenes lean su problema con el problema que también tienen los vecinos es decir que entiendan estos jóvenes por ejemplo que es un problema que se queden que se queden hasta las 10 de la noche 12 de la noche 1 de la madrugada en esa esquina porque el vecino al otro día tiene que levantarse a las 6 de la mañana 5 de la mañana para ir a laburar entonces me parece que hay que construir hay que construir marcos de diálogo espacios de diálogo intergeneracionales y me parece que la palabra seguridad no es muchas veces la mejor palabra porque la palabra seguridad y sobre todo cuando la seguridad es seguridad preventiva deja fuera por ejemplo montones de actores es decir los jóvenes no se van a sentir interpelados en esos espacios pero si uno habla de buen vivir o de vivir bien no sé me parece que tenemos más chances de que los jóvenes concurran porque hay que generar puentes intergeneracionales hay que generar diálogos entre las distintas generaciones para que podamos leer un problema con el problema del otro para que para que entendamos que una democracia implica esto leer mi problema con el problema del otro excelente realmente paulo no sé si tenés alguna pregunta también respondió lo que iba a preguntar iba a preguntar si bastaba con los famosos los famosos talleres de protocolos y los órganos de control policial que son un tema que lo he trabajado mucho en su momento y que sigo estudiándolo y que no evidentemente aunque nos guste un tema no quiere decir que sea solo la solución habrá que habrá que ver sobre todo el tema de vecinos alertas eso pensaba como aporte no como pregunta me tomo el atrevimiento también ese miedo ciudadano legítimo justo porque no hay mentira en ese miedo la sensación de inseguridad es algo bien real podríamos decir creo que algo así deslizás en provincialismo como también las agencias los foros de seguridad como se conocen acá en Chaco como también debieran poder traducir canalizar esos miedos no solo en una respuesta puramente policial sino en una respuesta más integral por lo multifacético del conflicto lo que sucede que lo que está a mano en una comisaría donde están los foros de seguridad es el martillo claramente entonces pensaba como también desandar esto que decía que no basta esto entonces vamos a la vecinocracia o hacia los vecinos alerta en alerta como también poder hacer docencia y no que siempre ese miedo sea canalizado a través de la violencia policial o el policiamiento focalizado como dirías ahí si a mí me parece que a veces cuando la gente a veces la seguridad es un concepto también bastante polisémico ambiguo también quiero decir muchas veces cuando la gente dice se siente insegura está haciendo muchas cosas está diciendo tantísimas otras a veces la gente dice me siento insegura no se puede vivir más en este país pero en realidad no es que tenga miedo sino que muchas veces en realidad es la manera de demostrar una preocupación no no siente miedo pero está preocupado porque le puede pasar digamos a sus hijos o sus hijos no digamos les puede llegar a pasar algo o siente que no está preocupado por su entorno inmediato pero igualmente legítimamente referencia a determinados eventos como problema y otras veces también cuando la gente manifiesta estar insegura lo que está haciendo es pasarle factura digamos al funcionario de turno muchas veces también es decir muchas veces hay temas que no tienen no tienen no tienen cartelera no son muy difícil de que sean tomados por 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 el periodismo entonces cuando un periodista o un movilero le zampa el micrófono a un vecino y le dice usted que siente y va a decir bueno en este país no se puede vivir más es una manera de pasarle factura de pasarle boleta digamos al funcionario de turno pero en realidad su problema no es la inseguridad sino que no está llegando fin de mes o en realidad es que no puede ver a tal o cual intendente que se yo pueden mil cosas suceder es decir la inseguridad se transforma en una caja de resonancia de tantísimos otros problemas también entonces por eso me parece que hay que hay que hablar los problemas que pueden tener un barrio en cualquier ciudad con otras con otros marcos tenemos que construir otros marcos tenemos que rodear esos problemas con otras palabras es decir que sean otras para que esos problemas auténticos tengan otro encuadre insisto en esto hay palabras que están malditas hay palabras que activan sentidos ¿no? que son muy difíciles de desactivarlos si vos convocás a las organizaciones de las organizaciones y instituciones de un barrio a hablar alrededor de la palabra prevención bueno como te decía recién lo llamás a pedir más policía lo llamás a pedir más camarita dejás afuera a todos los jóvenes a todas las jóvenes digamos a la discusión pero si vos los convocás a esas organizaciones a esa trama institucional del barrio los convocás a hablar los convocás a hablar alrededor de la tranquilidad alrededor del vivir bien entonces tenés más chances de que aparezcan otros problemas y que la discusión no se la lleve los patrulleros no se la lleven las cámaras de vigilancia sino que aparezcan otros costados otras soluciones otras soluciones y que van a llevar de esa manera a desdramatizar también determinados problemas porque si vos a los vecinos solamente los vas a convocar para hablar de inseguridad estás también contribuyendo a sobredimensionar determinados problemas ¿no? ¿no? y entonces esa sobre representación termina agravando sensaciones y generando más malentendidos entre los distintos actores del barrio entonces me parece que una manera digamos de sacarle ficha no significa que uno tenga que esconder el problema debajo de la alfombra sino de de abordarlos en su justa proporción es llegar con otras palabras ¿no? no es lo mismo hablar de ya te digo de seguridad que hablar de tranquilidad no es lo mismo de hablar de prevención de que hablar de prácticas de cuidado no es lo mismo de decir tenemos que prevenirnos tenemos que cuidarnos ¿se entiende? es muy distinto tenemos que salir porque la gran pregunta digamos no tengo una respuesta a la gran pregunta que hacían ahí ¿no? es bueno ¿cómo pasamos de las políticas de la enemistad a las políticas de la amistad? la verdad que no lo sabemos pero uno puede encontrar una respuesta por ejemplo en los movimientos sociales el movimiento de mujeres en la último en los últimos 6-7 años nos han enseñado la importancia de las prácticas de cuidado entonces me parece que ahí tenemos algunas pistas por donde seguir la conversación por donde seguir la discusión los debates digamos en los barrios es decir encontrémonos ¿no? pero alrededor de otras palabras ¿cómo hacemos para cuidarnos? no para prevenirnos porque prevenir significa yo me prevengo me encierro a mi casa mi atrinchero que pase el patrullero así no me jode el vecino que está al lado sino ¿cómo hacemos para cuidarnos? cuidarnos significa cuidarnos con mi vecino cuidarnos con el joven que el joven se cuide con nosotros es decir me parece que tenemos que reponer la amistad ¿no? porque las políticas de la enemistad que van transformando al otro relativo en un otro absoluto van extranjerizando digamos al actor que tiene otros estilos de vida otras pautas de consumo otras formas otras formas de vivir ¿no? que no se adecuan a mis estilos entonces me parece que eso no tiene que ser tampoco un obstáculo para discutir y decidir entre todes cómo queremos vivir todes ¿no? bueno Esteban muchísimas gracias realmente por la presentación por estar por así decirlo en Chaco así que bueno invitamos obviamente a que compren los libros porque realmente como estuvimos charlando son sumamente interesantes sumamente valiosos para todo lo que es la violencia policial una partecita de la violencia institucional y quizás también la que más de la que más se ha hablado sobre todo estos últimos tiempos donde justamente el gobierno de la prevención en materia también de la policía sobre todo ha llevado al recrudecimiento quizás más visibilización de lo que es el hostigamiento más que nada los barrios populares así que bueno muchísimas gracias Esteban de nuevo estamos a disposición y te mandamos un abrazo Dejame agradecer de vuelta agradecerte de vuelta a vos a Pablo a la librería Contexto a la gente APP por pensar en voz alta por permitir convidarles una suerte de discusiones para los cuales no tengo la respuesta digamos a todas las preguntas sino que uno llega con mucha sospecha con algunas intuiciones que las quiere convidar para seguir discutiendo algo que necesita tiempos largos para poder un poco encontrarle la vuelta encontrarle esa punta al ovillo desde donde poder desandar todo lo que nos está pasando ¿no? Totalmente Gracias Gracias Chao Chao Gracias.